. Bueno, primero quiero pedir un aplauso para Vale y Marie Carmen que nos están acompañando en los coros esta noche. Y por supuesto para todos los músicos invitados que vinieron a vacilar con nosotros, a pasarlo bien, a hablar de putas, cocaína, pelea, dolores, resquemores, vueltas. Pero especialmente a los que me acompañan siempre en esta banda y que necesitan su aplauso y culiado porque nosotros no ganamos ni un puto peso. Esta weá es solamente por amor al arte. En la guitarra eléctrica el señor Alejandro Jano Fuente Alba. En el love steel, banjo, dobro, mandolina, el señor Francisco Díaz, Frank Jacken. En la batería, mi amigo y hermano, el señor Rodrigo Calderón, en la batería, por favor. En el bajo eléctrico, directamente desde Curicó, el renegado por naturaleza, el que nunca envejece y menos muere, el señor Patricio Gamonte, del Pato Cáscara. En la armónica, en las armónicas, porque son varias. Le dicen el duende del blues, pero aquí es el asesino del country. Mi amigo y hermano, el señor, Erwin Kitzbauer, en la armónica, por favor. Y como, 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 y como siempre la dejo primero, esta vez la decía lúrgico. Le necesito, por favor, un aplauso que llegue a votar esta sala peculiar. Para mi amiga, mi mano derecha. María José Sánchez, la Corte, por favor, en la pose. Mi nombre es Andrés Lecaros y les voy a contar una canción. Cuando tenía tres, mi padre me abandonó y de a mí ni a mi madre nada nos dejó. Solo esta vieja guitarra y una botella de esta paz. Nunca lo culpé por querer escapar, pero estoy seguro que él sí me quiso cagar. Y al tendirse, él me bautizó con el nombre ¡Mamá! Y desde pequeño que fui molestado por los campesinos de mi pueblo, mirado jurando que algún día me iba a vengar. Y fui golpeado desde que era pequeño y mi vida se guiñó de rojo y de miedo porque el mundo no es fácil para un niño llamado a mamá. Pero con este nombre tuve que crecer y mis puños con él crecieron también. Y con ellos me hice respetado en todo el lugar. Golpeando, escupiendo y apuñalando a todo el bastardo que iba molestando diciéndome ¡Mira ahí viene el marita mamá! Así me convertí en un tipo fuerte y profundo, un hombre que quiso recorrer el mundo buscando al punto culpable de mi vergüenza. En clubes y bares, de carreteras echando con odio y a mi manera el cerdo maldito hijueputa que me puso mamá. Un día como siempre andaba yo buscando y en un bar mi garganta estaba remojando y lo había sentado en la mesa al fondo del lugar. Solo tenía una antigua foto, pero en mi mente estaba todo y de pronto vi la cicatriz sobre su puto ojo. Vi la araña atratada en su hombro y aquella mirada de sangre y de odio y me dije ¡Esto es día maldito demonio! Y me acenté con total decisión, dispuesto a vengarme por mi maldición. Y le dije ¡Mi nombre mamá! ¡Con el que hueá! ¡Le voy a matar! ¡Era fuerte, grande, de manos cortadas, pero mi puñeta dio en toda su cara y con él comenzó nuestra pelea mortal. Rolamos peleando, botando la mesa, golpeando y pateando con mucha certeza. Churreaba la sangre, el odio, el sudor, la cerveza. Pero en un momento para mi impresión un cuchillo sacó y con gran precisión lo lanzó hacia mi cara y un trozo de oreja con todo. En ese entonces subió la vara, saqué mi revólver y apuntó en su cara y el cerco partito y fue ¡Puta! Se puso a hablar. Y me dijo... ¡Puta! 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 Escúchame hijo, este mundo es muy duro y para sobrevivir tienes que ser muy rudo y no ibas a tener un padre que te fuese a apoyar. Te puse ese nombre, pues bien, yo sabía en la clase de hombre que te convertirías porque hijo, yo a tu lado nomás iba a estar. Con ese bien nombre habían dos opciones pues la vida te daría muchas complicaciones si es que te volvieras duro si no murieras. Así que saca tu arma sin pesañar, disparame y mátame sin olvidar que yo soy el maldito y fue ¡Puta! 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 En ese momento mi mano tembló y mi 38 al suelo cayó él me dijo, hijo! Y yo le dije, papá, Juntos iniciamos una gran carrera Siendo bandoleros de la carretera Los tipos más duros que el mundo puede encontrar Pero muchas veces me vuelve la rabia Y después de un rato lo pienso con calma Y sé que son distintas formas de pensar Pero yo juro que sí soy fecundo Y alguna vez traigo un hijo a este mundo Le pondré Juan, le pondré Pedro Pero nunca más ¡Muchas gracias!